Bien, el corillo, esto es un video rapidito. Tengo muchas personas preguntándome que cómo pueden comprar la moneda a ETH. Reconozco que hay muchas personas que en el campo de la criptomoneda son un poquito novatos. Están empezando. Muchos de ustedes comienzan por lo que es la plataforma de Coinbase. Yo les voy a enseñar un poquito de mi proceso. Cómo hacer transacciones de una wallet a un exchange o de un exchange a otro exchange porque necesitan la moneda BNB para comprar a ETH. Donde la puedes comprar obviamente en la plataforma de PuCoin o puedes utilizar Dextool o PancakeSwap. Pero para llegar allá necesitas obviamente la moneda BNB. Fácil. Todo el mundo pues, el que empieza comienza con la plataforma de Coinbase que es sencillo. Puedes empezar comprando la moneda USDT que viene siendo equivalente a lo que es el valor del dólar. Es un stablecoin. O puedes comprar BTC o puedes comprar Ethereum. Vamos a decir que compraste la BNB. Vamos a dar Buy. Y aquí pues, obvio, pones la cantidad que vas a comprar. Una vez tengas la cantidad que compraste de la moneda, te va a aparecer aquí en esta wallet. Una vez la tengas en tu wallet, vas a ir a SEND. Que es enviar, aquí vas a coger la moneda de tu preferencia. Así sea BTC, sea Ethereum o Tether. ¿Por qué? Porque eso lo vas a enviar a KuCoin. KuCoin es otro exchange donde tiene básicamente más de 500 monedas que puedes hacerle exchange. O sea, vas a KuCoin, vas a ir a donde dice ASSET y le vas a dar donde dice DEPOSIT. Aquí en mano derecha, mano izquierda arriba, perdón. Y vamos a decir que vamos a depositar aquí el USDT. Si no lo encuentras, pues escribes USDT. Ahí te sale. Encontraste la moneda. Asegúrate que esté en la red correcta, que es RC20. Le vas a dar aquí RC20. Le vas a dar copiar address. Y esa address es la que vas a copiar y pegar en Coinbase. Vas a ir a donde tienes tu moneda. Ves arriba que dice SEND. Sería enviar. Y aquí vamos a poner la moneda que estamos buscando. En donde está el Bitcoin. Le vas a dar el máximo. Pegas el address. Y espera. Vas a tener que esperar como unos 15 minutitos. De 10 a 15 minutos que es lo que se toma la transacción. Una vez tengas el dinero enviado, te va a llegar aquí. Se te va a reflejar en donde dice Main Account. Una vez tú tengas tus USDT ahí, vas a ir arriba y vas a escribir BNB. Y vas a coger la primera que te dice arriba USDT. Una vez estés aquí, le vas a dar comprar. Vas a poner en el limit. Vas a escoger el precio. Que son los numeritos que están a mano derecha que se están moviendo. Escoge el precio en que quieres comprar. Le vas a dar amount, que es la cantidad. 100%, que es la cantidad que tú tengas. Y le vas a dar este comprar. Una vez compres, vas a ver que abajo se hace la orden. Una vez se haga la orden, le vas a dar donde dice Asset, cuando se cumpla la orden. Y te vas a dar de cuenta que los tienes ahí. ¿Ves? Que tengo USDT. Donde dice Transfer. Vas a darle Transfer. Vas a darle USDT. Del Trading Account, lo voy a pasar al Main Account. Para poder retirarlos. Le voy a dar All. Le retiraste. Ahora los tengo en el Main Account. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tener una plataforma de Trust Wallet. Que es mi Wallet personal. Y vamos, tenemos que ir a PancakeSwap. Que es donde queremos hacer el cambio. Vamos a Trust Wallet. Vas a buscar el BNB. O en Smart Chain puedes escoger. Vas a Smart Chain. Vas a dar Recibir. Vas a copiar tu address. Y ese es el que vienes acá. Y vas a pegar. Vamos a darle Withdraw. Vamos a buscar BNB. Lo copias. Donde dice Enter Your Address. Vas a pegarlo. Vas a darle máximo. Y le vas a desconfirmar. Obviamente aquí no me va a dejar. Porque el mínimo sería. Unos 0.01 BNB. Una vez confirmes el address ahí. Le desconfirmar. Me imagino que tendrás tu password. Y de usuario. En esta plataforma. De aquí vas a enviar. Una vez te llegue. A esta wallet. Se te van a reflejar ahí. Una vez reflejado. Esto es para los usuarios que tienen Android. Porque los que tienen este iPhone. Van a tener que irse a un web browser. Como el de Google. Y vas a tener que poner PancakeSwap. Y conectar tu wallet. Aquí nosotros. Para los que están Android. Vamos a The Apps. Vamos a buscar. Arriba. En el editorial. Mi editorial no. Vamos a los DeFi. Vas aquí. A donde dice PancakeSwap. Te conectas al PancakeSwap. Y aquí estás listo para empezar a comprar. ¿Qué es lo que queremos comprar? Pues vamos a salirnos de aquí. Vamos a bajar CoinMarketCap. Una vez con PancakeSwap. Vamos a escribir la moneda que están buscando. Que es. Ahí está. A Eterios. Entramos a la moneda. Haz un scroll para abajo. Vas a copiar el contrato. Una vez copiado el contrato. Vuelves a tu exchange. Al swap. Vas a poner aquí en el source. A pegar. Pegar la moneda. Y ahí la tienes. Tienes el contrato. Y. Lo que tienes que hacer. Simplemente. Cambiar tus. Tus BNB. Por la moneda. Y ya estás set. Una vez hagas la transacción. Pagas el fee. Son como. Unos 15 centavos. A 20 centavos. Y ya una vez los tengas ahí. Se te va a reflejar en tu wallet. Si no se te refleja en tu wallet. Tienes que ir. A los dos puntitos que están a mano derecha. Le vas a dar un scroll. Hasta el final. Hasta el final. Y le vas a dar. Add. New token. O sea. Añadir token nuevo. Custom. Le das ahí. Pegas el contrato. A. E. T. H. Vas a abrir la moneda. Símbolo. Le pones 18. Y cuando le das done. Obviamente. Ya lo tengo hecho. Te va a aparecer la moneda. Como esta. Y así te sale. Te sale la cantidad que compraste. Y el balance que tienes. Y el precio actual que estamos arriba. Ese es uno de los procesos que yo utilizo. Para comprar monedas como a ETH. Obviamente estoy haciendo el video específicamente por esta moneda. Tengo muchas personas preguntándome como comprar. Es un tremendo proyecto. Tiene mucho potencial. Tiene mucha utilidad. Y lo que están haciendo. De verdad que es algo que totalmente va a revolucionar. So. Nada muchachos. Se los dejo aquí. Corillo. Espero que les saquen provecho este videito. Si. Quieren ver. De que otras maneras lo podemos hacer. Si lo quieren ver. Como hacemos en la computadora. Como lo hacemos. De otro exchange. A la plataforma. O lo que le hace por iPhone. Escribanme en comentarios. En la parte de abajo. Y felizmente le hago otro videito. Así que nada muchachos. Se me cuidan.